Posiciones encontradas y cuestionamientos ha generado la pretensión de que inculpados por homicidios, violación, secuestro, extorsión y lavado de activos se puedan defender en libertad, al reformarse el artículo 184 del Código Procesal Penal. Van a haber consecuencias si este artículo se reforma porque desde el momento que empezaron a ser cuestionados los diputados, la línea de diputados que integra la misma mocionante del artículo de la derogación como es de Audelia Rodríguez, yo siento que lleva un mensaje ya de que se derogue para favorecer a estos grupos de políticos que están metidos en el lodo y el sieno de la corrupción y que ellos quieren blindarse. Y es la oportunidad, antes de que la ley McKinsey de los Estados Unidos los consolide como directamente delincuentes en Honduras y que los nombres van a ir al Departamento de Estado a través del Ministerio de la Defensa y del Ministerio de Seguridad del Gobierno de los Estados Unidos. A criterio de este profesional del derecho, la disposición se debe derogar, ya que esta violenta la Constitución de la República. ¿Por qué violenta la Constitución de la República? Así de simple. O reformamos la Constitución o derogamos el 184. Es una decisión que deben tomar los congresistas. La gente cree y algunos creen y se aprovechan de un poquito de publicidad que el 184 no debe reformarse porque en este momento los políticos quieren aprovecharse de esa reforma. Señores, los políticos son pocos, el pueblo es la gran mayoría. ¿Quiénes van a los juzgados? Más del 90% del pueblo. Al que se va a beneficiar es al pueblo en general y un segmento pequeño de los políticos. En relación al pronunciamiento hecho por Estados Unidos de valorar las consecuencias que podría tener la reforma a dicho artículo del instrumento jurídico, el jurista dijo que cada país es dueño de tomar sus propias decisiones. Lo que quiero decir es que debemos de tener nosotros nuestras propias posiciones, nuestros propios análisis y es el país que debe tomar sus propias decisiones en beneficio del país. Podemos escuchar a todo el mundo, podemos escuchar a todo el mundo y nos pueden apoyar todo el mundo, pero las decisiones deben tomar las los órganos del Estado. El proyecto que contempla 21 delitos será turnado a una comisión del Congreso Nacional que será nombrada el próximo martes para que lo dictamine y se tendrá que solicitar la opinión de la Corte Suprema de Justicia al tratarse de una enmienda a un código que está en vigor. Jessica Urbina, Televisión Nacional de Honduras.